Sergio Cosqui Herrera y Bolivia Racing Team participarán en la Copa de las Américas de Grand Prix de Miami, Estados Unidos, este 8 y 9 de diciembre. Gente del Perú, gente de Estados Unidos, gente de Europa, así que hay muchos, muchos pilotos conocidos que te podría nombrar muchos, pero es muy grande el evento, así que estamos muy emocionados de estar allá. Sí, se manejan 6 categorías, nosotros estamos yendo a la MP2, hay MP3, MP1, CRX4, son categorías muy dispersas, depende para todo bolsillo, corren desde Lamborghini, Maserati, Porsche, todo hasta las categorías que van bajando, hasta lo que llega al bolsillo para poder llegar nosotros con unos Honda. El año pasado, si no me equivoco, eran alrededor de 33 en nuestra categoría, este año no tenemos todavía la lista de confirmados, así que vamos a ver qué pasa con el TDM. Estamos yendo nosotros ya a Estados Unidos el día martes, el fin de semana corremos la última fecha del calendario, acá se cierra el campeonato y el día martes estamos partiendo a Estados Unidos.